Hoy es el cumpleaños de nuestra ciudad y hoy escuché algo que es cierto, en un día como hoy deben borrarse las grietas, deben borrarse las diferencias y todos festejamos, ni de un club ni del otro, ni de un partido político ni del otro. Hoy todos los hunchalenses tenemos que festejar y bueno, nosotros este año pedimos a la Secretaría de Cultura hacer un cambio, no cantar en el Tedeum, te recordarás que no estuvimos en el Tedeum del 25 de mayo, y poder cantar en este momento porque bueno, nos rondaba la idea de armar una pequeña cantata para la ciudad y la pudimos concretar, así es que estamos muy felices. Que al final cantemos todos juntos el feliz cumpleaños a nuestra ciudad, también expresando un voto de esperanza, porque bueno, no son tiempos fáciles para algunas empresas de nuestra ciudad, siempre hay cosas para mejorar y me parece que es un momento para eso, para poner todas nuestras energías en esos deseos para que el futuro sea próspero. Además en el repertorio que preparaste seguro que todo tiene que ver con el entorno de lo emotivo, del sinónimo de pertenencia, de la idiosincrasia. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, tratamos de cuidar desde los textos, que hay mucho de Mario Becchioli, hay mucho de un libro de Chela Lamberti que es muy nuestra, así es que bueno, tratamos de ser cuidadosos con esas cosas, así es que ojalá que la gente lo reciba con el corazón, porque fue hecho con el corazón. Y además con mucho trabajo, si es lo que vos me decís, trabajar textos de nada más y nada menos que de escritores conocidos. Sí, hay que seleccionarlos, armar los guiones, grabar, porque bueno, sí, 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 pero a mí me apasiona eso, el coro también se engancha mucho con todo ese tipo de puestas en escena, digamos, tenemos gente que ha colaborado mucho, alumnas mías de canto, Ariel Manning, que va a interpretar nada más ni nada menos que a Carlos Stegleder, y bueno, todo dispuesto para que la cosa salga lo mejor posible.